Barcelona se transforma por Navidad. La ilusión llena las calles. La Plaza Cataluña se convierte en una gran pista de hielo. Y en la fuente mágica de Montjuic sonarán las campanadas. Por Navidad, Barcelona respira solidaridad. Entra en bcn.cat barra naval y encontrarás una Navidad para compartir. Ayuntamiento de Barcelona.